La mamá de los pollitos Yo me suelto, ya llegó la hora De repente a la bocina, como en los tiempos de Chesina La cuina, por eso me dicen la asesina Más cura tranquilo, más rica es una mina No se guillen, no se quieren, que no vamos a parar Este trono está difícil, de aquí no me va a tomar Hágame en casa lo que he dicho y dejen el capricho Si muchos cuando suben se olvidan de lo que han dicho Se crecen, aparecen y dicen que del género la atención merecen ¿Qué le pasa a ese? Anda botao Le va a jalar lo suyo, papi, porque es el nao Si un profeta es mi tierra, la pata el underground La reina de este majo todavía no me han tumbado Le pago al hombre que se pare frente Y fácilmente, esta fraca perderá la mente Y cuando digan mi vi, la cuendo huya Si ando con el campo de los buscabullas Le canto a los latinos, también a los gringos La gente me devuelve siempre su cariño Y yo te juro por mi madre, que si yo tuviera un pingo Sería rey de esto, porque en guerra no me rindo El tren y vivos no salgan La reina ya anda suelta y está lista pa' matar Un saludo a todos mis leales Mis soldados andan sueltos en las ondas de la calle Son francotiradores con visión 20-20 Estos palos grandes que me escuchan y me sienten En nombre de David, Sánchez Badillo Con pista de escobal en el micrófono me guillo Al que quiera pauta, que se rife ahora Me llaman y me estoy la reina y la abusadora La mamá de los pollitos con besos exquisitos Con pista malianzosa desahogando lo que escrito Eso es así papá One more time Una historia de la vida real No te olvides que yo si soy under, pa' Este es mi trono papi Escobal Ahora si papá Soprano Mete mano Ahora si, a ellos metemos mano Escobal Caliba La caballuta Soprano No te olvides que tequila No te olvides que tequila